Fantasma bailando ahí por bulería Top 10 fantasmas reales grabados en vivo 2016, parte 3 Ghost, Demos, In The Real Life 2016, HD Rubius, Willyrex, mi abuela Y sale ahí en la miniatura una chica Haciéndose un selfie Y detrás el putísimo anticristo Y además le pone un círculo, eh Al demonio en plan, eh, eh Mirad, está aquí, eh, no es la chica Al demonio Gracias, gracias por ese circulito De verdad, no me había dado cuenta que está ahí El mismísimo Lucifer detrás Quiere mostrar ahí Luego, luego, el primer día ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Qué chiste, cabrón!